Realmente contento, volvimos al triunfo, nos hicieron goles, pudimos concretar tres goles más allá del penal derrado, pero rescato mucho, sobre todo el segundo tiempo, hemos recuperado la actitud cuando no tenemos la pelota y la parte ofensiva que, bueno, que estábamos mermando un poquito en eso. El estado del campo no permitía mucho jugar por abajo porque, bueno, cada vez que un jugador recibía la pelota tenía que pensar dos o tres veces para hacer un pase por cómo picaba, pero bueno, este problema lo teníamos los dos equipos, pero evidentemente nosotros por el estilo de juego éramos más, nos perjudicaba más a nosotros. No, lo que expliqué recién, creo que veníamos de una rachita que no podíamos terminar en triunfo. Habíamos visto el partido ayer de defensa y, bueno, era la chance de volver a la punta y, más que nada, la confianza que brinda cada triunfo. El otro día lo había explicado, creo que fue algo normal. Yo cada vez que hablo con ustedes les digo que casi siempre se hace en la cancha lo que entrenamos y, bueno, el mes pasado no pudimos mantener la calidad de entrenamiento que veníamos teniendo por diferentes circunstancias, ya las he dicho. Bueno, esta semana pudo ser larga, diferente a las otras y hoy se vio reflejado lo que entrenamos, pelota parada, volumen de juego, recuperación de pelota. Este es el camino que tenemos que seguir. Sí, ahí hablé algo con él. Una lástima porque entró muy bien, hizo un buen gol, aprovechó los minutos que le di, pero bueno, ahora para el próximo partido no puedo contar con él. No, en realidad la confianza nunca la habíamos perdido, pero siempre los triunfos traen tranquilidad y motivan. Entonces, en un campeonato tan parejo como este, donde habíamos sacado unos cuantos puntos de ventaja, donde perdimos puntos y seguimos, ahí arriba era una lástima que se desinflara esa buena tarea que veníamos realizando, pero más que nada rescato todo lo que dije previo. El gol, los goles, el arco en cero, la tranquilidad, porque el primer tiempo estuvo bastante parejo, pero el segundo empezamos a abrir la cancha y empezamos a encontrar espacio. Independiente es uno de los candidatos y bueno, nosotros estamos en la lucha también, nos hemos preparado para luchar hasta el final y es normal que Independiente se acerque, tiene excelentes jugadores, tiene un excelente entrenador y es una riquísima historia. Sí, ellos saben que para mí son todos iguales, las chances las tienen todos. Han jugado la mayoría y bueno, yo no solo miro los partidos, sino miro cómo se entrena cada uno. Prichoda ha tenido un buen arranque cuando yo llegué, después tuvo dos lesiones, después tuvo algún tipo de lesiones más que no le ha permitido mantener una continuidad de entrenamientos y por eso es que está, a veces está, a veces no, y yo necesito que estén físicamente y profesionalmente al 100%. Sí, a todos en realidad, porque cuando hacen goles nos ponemos todos contentos. El fútbol tiene una característica que los goles sacan sonrisas puras y bueno, a la hora de festejar, ya sea Chávez, sea cualquier jugador de Banfield, nos transmite alegría.